Advertir que este canal habla sobre comportamientos y si es que aparece un nombre en el título del video Es para que las personas vayan a ver tal canal y se den cuenta de cuánta verdad es lo que les estoy diciendo Así como yo no hablo de personas, no voy a estar tolerando que hablen de mí en los comentarios Hace unos días me vi, tal vez por segunda vez, el video de supervivencia, de juegos de supervivencia, algo así Y en serio es un video que se nota que le costó mucho tiempo hacerlo Poniéndome a calcular, debió haber jugado más de 50 horas un juego que él mismo lo dice Y que da prácticamente pruebas en video de lo soso, de lo difícil, injusto que es el juego De lo mal hecho que está, pero le había dedicado 50 horas porque se nota haber hecho todas esas cosas que hizo Saber tanto de ese juego, malo, o sea, se ve que no es divertido ese juego Tras de injusto es, es lento y es que no es ni muy interactivo Esto no es solo sobre Bitey Vibe, por si acaso Esto se aplica a cualquier youtuber famoso Que haga videos que le cuesten muchísimas horas de trabajo Y que funcionen tan bien como videos normales Videos que les costaría 90% menos de horas de trabajo Probablemente grabó unas 50 horas de gameplay ¿Cuánto crees que te puede demorar editando 50 horas de gameplay? Si solo para ver 50 horas de gameplay y sacar los clips te demoraría más de 50 horas Así que cuando veo videos como estos Que son unas obras maestras del trabajo prácticamente Y que los hacen youtubers que prácticamente podrían hacer un stream cualquiera Contando cualquier anécdota de una hora Y sacarían más dinero que haciendo estos videazos Y es cuando sale mi duda, obviamente No me creo que él haya jugado el juego Ni siquiera que haya editado el video El guión se lo creo porque hay mucho de Bitey Vibe en ese guión Y es toda su personalidad en ese guión Pero la parte más dura que es haberlo jugado por tanto tiempo Haber analizado tantas cosas Experimentando con el juego Para conocerlo tan bien Pero yo me creo que como mínimo dos personas aquí trabajando Una persona que jugó el juego Y analizó y escribió todas las características del juego Que podrían servir para el guión Bitey Vibe que cogió toda esa información Y la hizo uno de sus guiones Y bueno, también otra persona O tal vez la misma que jugó Que haya editado Obviamente En ningún momento Tú vas a escuchar que Bitey Vibe Diga que no juega los juegos que analiza En ningún momento Vas a escuchar de que En el guión de él A él diciendo Mira, mi ayudante jugó 80 horas este juego Y no pudo sacar ninguna moneda de estas Que se necesitaban para comprar tal arma Como que pierde la magia prácticamente Y para todas esas personas que crean que Muchos youtubers famosos trabajan solo Editando ya Bitey Vibe Y se ha dicho que tiene editores O aunque sea un editor Algo así Pero alguien que le juegue No, eso nunca lo ha admitido Y en videos como estos Es imposible que De una semana a la otra Le haya dado tiempo para hacer todo el trabajo Por ejemplo Otros youtubers que hacen lo mismo Que no es casi lo mismo Pero me parece mucho trabajo De una semana para otra Los que ha hecho Dante Ravioli Algo así creo que se llama Que hace retos Por ejemplo De una semana a otra Te puede sacar un reto Que yo sí lo vi Que era pasar de las sofás Con ataques mili prácticamente ¿Cuánto tienes que ponerte a jugar ese juego? ¿Cuántas veces tienes que repetir tantas partes? ¿Cuántas horas grabando gameplay Y después tienes que hacer la edición? O sea En una semana creo que cumples el reto Pero en la siguiente semana Recién te pones a editar todo tu reto Y en 7 días de edición Ya ahí sí está el video Pero serían dos semanas Y lo saca de una semana a otra Y ahí es cuando te pones a preguntar ¿Qué cosa es la que no hará? ¿La de jugar? ¿O la de editar? Porque las dos no las puede hacer Y ahí se pierde también un poco la magia ¿No? De lo que en realidad hace el creador Esa persona que escucha Y que muchas personas admiran tanto Y que ya cuando tienes bastante tiempo Viendo a youtubers Sobre todo youtubers famosos Y te das cuenta de que Pasan estas cosas tan extrañas Sobre todo personas que editan videos Como yo Esquizofrenia natural Que a veces decía que De una semana a la otra Se leía 10 libros Y la otra semana sacaba otro video Que decía Para este video me leí 8 libros ¿Cómo? Y en la caja de comentarios Es la cosa que ves que menos comentan Porque todos se creen Así parece Cosas así que no tienen sentido Y que prácticamente a mí me parecen Tan descabelladas Que yo no voy a comentar esto Sino que directamente va a confiar De que me están mintiendo